El discurso del día de hoy Bajó el desempleo Y bajó la pobreza en Argentina Durante dos años y medio Y después pasaron cosas El planteo es ese Es difícil porque contrastar con los números Efectivamente reales Y de los propios organismos oficiales Que indican lo contrario A mí me parece que el discurso El presidente hizo el discurso que podía ser Mucho margen tampoco le quedaba Es un discurso ya metido en la campaña electoral Claramente Es un discurso dirigido a su núcleo duro De votantes de Cambiemos Volvió a ablandir Un discurso fuerte, fuerte Antiquinerista Muy subido de tono, muy enfático Me parece que usando La herramienta que puede tener a mano Y que dijo No fue bien Yo digo lo que dijo él, no que yo estoy de acuerdo Dijo, no fue bien durante dos años y pico Después pasaron cosas Explicó cuáles eran las cosas que pasaban Como decía nuestra televidente Que mandó el mensaje Dijo que pasaron tres cosas Los cuadernos La fuga de capitales La sequía Y la causa de los cuadernos Y que eso desestabilizó todo Porque estábamos débiles todavía Pero que ahora construyó Los cimientos fuertes Para que Argentina A partir de un futuro Que será en el 2020 Dijo 2020, 2021 Crezca Hacia el infinito y más allá El infinito y más allá Lo agrego yo Crezca de manera No, no vio otra historia No vio otra historia Sí, bueno Que crezca de manera Sostenida, etcétera, etcétera Y volvió a hablar En contra del kirchnerismo La corrupción Y etcétera, etcétera La verdad Digo Omitió cualquier reseña Sobre este año Vos cuando abrís el discurso Lo que haces es Haces un balance del último año No hizo eso Hizo un balance De los dos años anteriores Y dijo que el año anterior Fue malo porque pasaron cosas Estas cosas que charlamos Y demás Y es un discurso en campaña A mí me parece que es Desde el punto de vista Político Estratégico Electoral Es el discurso Que podía hacer Macri Correcto El que le escribe los discursos Que es Rossisner El filósofo Alejandro Rossisner El malo, ¿no? Porque El papá León Era un gran filósofo Él es Alejandro Alejandro Rossisner Bueno, corre por tu cuenta Lo del malo No sé si Que la verdad Que le mete algunas palabras Que es malo Yo creo que tendría Que tener un poco más De precaución En las palabras que le mete Porque se empantanó Tres o cuatro veces El presidente Con algunas palabras Que no le salieron Si vos lo comparás Con los otros dos discursos Que dio Macri Haciendo la apertura De sesiones Fue el mejorcito En ese sentido Claro, pero esta vez Entre la energía Salvo la parte que dijo Estamos colaborando Estamos gracias Al apoyo del narcotráfico En la frontera ¿Sacás eso, digamos? Con el apoyo del narcotráfico En la frontera Está todo liso Si sacás eso Eso está claro Hay mucho apoyo Al narcotráfico En la frontera Sí, eso está complicado Se preparó con una foniatra Con una fonobióloga Para este discurso Así todo Metió un par de Para nosotros Para lo que viene Sí, para nosotros Para lo que viene Para lo de eso Metió bastante Pero después Se empantanó fuerte Cuando estaba hablando De energía Y quería decir Energía solar Y dijo Energía Sosar Sosar otra vez Después retrocedió Y dijo Ahora lo digo bien Vuelve a buscar La quinta pata al gato Energía Sosar Dijo otra vez No, lo del gato Yo no Bueno, no es un dicho Yo no Le busqué la quinta pata al gato Le busqué el pelo al huevo Ah, ahí está mejor A eso me refiero Estaba con el burro Todo Estaba la reina Sí Bueno El discurso del presidente En tono Pulenta Digamos Sí En la parte estuvo muy gracioso Porque cuando entró a numerar Datos que no son Digamos De la economía Del empleo Y demás Los diputados Y senadores De la oposición Se pusieron de piel Y empezaron a cantar Si se puede Y aplaudirlo Digamos Y se pararon los otros Y en un momento Están todo Todo el mundo Cantando si se puede Y aplaudiéndolo Fue como bastante bizarro Sí Y después hubo gritos De arriba Gritos de abajo Una señora Que se metió en el medio A decir que no era diputada Que la dejaron Bueno Cosas que suelen pasar Digamos Agustín Rossi A los gritos también Claro Muy exacerbados Porque fue un momento En donde Desde arriba del palco Le gritaban corruptos Corruptos Y Agustín Rossi Les gritaba a los de arriba Y Macri le dice A usted Los insultos Hablan más por usted Que por mí Son los de los tuyos Los que están gritando Pero ¿Por qué Agustín Rossi Asumía que era La espera para él? Porque le gritaban Le gritaban a ellos Le gritaban a él El kirchnerismo Va a quedar para la postilla Cuando pongan La lupa Y con tiempo Vieron que hacen Esas maldades Algunos Buscar Del presidente Que cada rato Hablaba con Monzó Y hablaba con Miquetti Que lo tenía A los costados Se filtra Y está el micrófono abierto Digamos Si Yo no hice tiempo De detenerlo De escuchar Pero hubo mucho Cuchicheo entre ellos En un momento A Monzó le dijo algo como Estuve muy suave No, no Le dijo Monzó Bien, bien Hubo un par de comentarios Que cuando alguno Lo ponga en la compu Y le levante los audios Van a ser divertidos El tipo Estaba buscando No sé Porque no sé Arenga, arenga Ya vamos a ver Ya vamos a ver Cuando le metan ahí Las pinzas Parte de lo que fue El discurso del presidente Macri Abriendo las sesiones ordinarias Un anuncio Hizo un solo anuncio El aumento De la asignación universal Por hijo 40 y pico por ciento Hablando de discurso electoral ¿No? 45% 46% El aumento De la asignación universal Por hijo Que se va a ir a 2.600 Mangos Más o menos Este Fue el único anuncio Que hizo el presidente Hoy en todo el discurso Me parece Para rescatarlo Para los daninos Que quieren buscar los detalles Cuando hizo el anuncio Del 46% Fue cuando se arrimó Y se puso a charlar Con Monzó En el medio de los aplausos Que uno quiere buscar Ahí que dijo Sacaba la impunidad En Argentina Se está acabando Justo después Del pedido de indagatoria Estornelli ¿No? Sí Acusado de integrar Una asociación ilícita Para extorsionar A empresarios El fiscal De la causa De los cuadernos Nunca Brevemente Nunca la justicia Estuvo tan contaminada Por la política En este país Como en este momento ¿Sí? Nunca Yo no viví tanto El menemismo No centraba tanto La atención Durante el menemismo Obviamente Lo estudié A ese proceso Fue muy promiscua Esa relación La del quinerismo También Pero esta es la peor No centraba tanto Gracias.